Yo quiero caminar contigo, hablar contigo, decirte cosas que a nadie digo Llevarte sin prisa por la calle de la mano Siempre el pecado de ser tranquilo, me gusta saborear el vino Y después al final, beberlo con calma Pero tú eres mariposa del viento, no me quieres tú pa' su momento Solo quieres volar, por encima de todos volar Sin dejarme siquiera tocar tus alas Y yo corriendo detrás de ti como un niño sedoso Sentiendo paredes sufriendo en un mar de penas, muriendo poco a poco Mujer tú me tienes corriendo detrás de ti como un niño sedoso Sentiendo paredes jugando con mi cariño este juego peligroso Así tú me tienes entre capritos y mentiras Hay en las nubes escondidas y no te puedo yo alcanzar Quiero reír contigo, salir de noche, andar caminos Y en el portal de un lugar vecino besarte tiernamente Pero tú buscas el camino opuesto, siempre es igual lo nuestro Todo quieres probar, por encima de todos saltar Saltar y saltar como el diablo asustada Y yo corriendo detrás de ti como un niño sedoso Sentiendo paredes sufriendo en un mar de penas, muriendo poco a poco Mujer tú me tienes corriendo detrás de ti como un niño sedoso Sentiendo paredes jugando con mi cariño este juego peligroso Así tú me tienes Música Sentiendo detrás de ti como un niño sedoso Así tú me tienes sufriendo un mar de penas, lentamente volviéndome loco Volviendo detrás de ti como un niño sedoso Sentiendo paredes corriendo tras de ti Parece que a ti te entretienen Corriendo detrás de ti como un niño sedoso Como un niño sedoso muriendo poco a poco Cuando te cojas verás como gozo Tú vas a ver tu verano Ya que te agarre No te escondas, no te escondas Música 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 Sentiendo detrás de ti como un niño sedoso Oye negrita me tienes Enchulado Como un niño pequeño Enredado Como un hombre casado Obligado Como me dijo Gilberto del Iber no tiene aguantado Corriendo detrás de ti como un niño sedoso Música Camínalo Música 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 Como un niño sedoso te he buscado Yo te he buscado Yo te he buscado Como un niño que pierde su bobo Y todavía no lo he encontrado Como un niño sedoso te he buscado Yo te he buscado Yo te he buscado En Puerto Rico y Nueva York También en Curaçao Música Oye nena Yo no te cojas De tanta tu verás Uy Música Música Música